¡Suscríbete al canal! ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! Es una época increíble que como les decía desde el programa pasado me encanta y más con el gran invitado que tenemos hoy. Ahora sí que prepárense porque tenemos a la estrella del momento. Del momento y viene de súper, súper, súper lejos y aparte no viene ni en camión, no viene ni en avión, ni en carreta. ¿En qué viene, Bonsi? ¿Tú sabes en qué viene? ¿En qué se transporta este personaje? En su trineo, 100%. O sea que vamos rapidísimo a Cortinilla porque ya quiero que esté aquí nuestro súper invitado. Comenzamos. Y queremos dar la bienvenida desde el North Pole, desde el muy lejísimo, a Santa Ciudad. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Gracias, Santa, por venir. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, amor? ¡Nombre, Santa! Muy bien. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¡Hola! ¿Cómo estás? Estamos emocionadísimos que estés acá, Santa, y además, pues bueno, por lo menos sigues en, el programa se llama Rompehielos, entonces sigues en tu ambiente frío. Exactamente. En el ambiente frío. Yo decía, ¿qué navideño y qué mexicano al mismo tiempo? Al mismo tiempo, pues ya saben cómo somos los mexicanos, así que. Y Santa viene con nosotros hoy porque se adelantó un poco, sigue en la fábrica haciendo regalos y todo esto, pero se adelantó, pues para platicar y que conozcan todos qué es lo que hace Santa Claus durante 12 meses del año. Exactamente, Santa. Porque no solo trabaja en diciembre. Ay, no, la entrega de los regalos es lo más complicado, se puede decir. Hacer los regalos es como un juego para nosotros. Órale, qué divertido, Santa. Sí, tal cual queremos. A ver, vamos desde el principio, Santa. ¿Sí es cierto que vives en el Polo Norte? Sí es cierto que vivo en el Polo Norte. Tengo mi dirección por allá. Cuéntanos de esa parte. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién estás? Mira, de por sí es el Polo Norte, claro que si tú viajas por encima no vas a verlo tampoco, porque debajo del casquete de nieve, de hielo, ahí es donde tenemos la fábrica, muy por abajo. ¡Guau! Además esta también es una invitada especial, porque queríamos que vinieras a hacer tu carta, ¿verdad? Ya está, es mejor entrevistadora que nosotros, ¿verdad? Sí, pone mejor el micro. Perdón, no los presenté de la emoción a Fer y a Camila. ¿Quieres, quieres que, por qué no le, a ver, Camila, por qué no antes de seguir con Santa, queremos saber qué le vas a pedir a Santa. ¿Qué le vas a pedir a Santa? Bebé. ¿Una bebé? ¿Cómo se cuida a tu bebé? ¿Cómo se cuida a la bebé, mi amor? ¿Cómo vas a cuidar a tu bebé? ¿Así cómo le haces esto? A ver, ¿cómo la vas a cuidar? ¿Cómo le vas a hacer así a tu bebé? De así. ¡Ay, qué bonita! Oye, Camila, ¿cómo se ríe Santa? ¡Ajá! Esa cara hermosa justamente es la que a mí me gusta en todos los niños. ¿Cómo es? Y niños así chiquitos y también los de 100 años o más. Ah, bueno. Como yo y como tú, Bonzi. La cosa es no perder ese niño interno. ¿Y cómo le haces para lidiar con los bebés, Santa? ¿Tú te comunicas muy bien con ellos? Yo me comunico muy bien con ellos. Hay niños que sí, hay veces, están un poquito temerosos. No, digo, no me ven todos los años. Entonces, de pronto, ven, se cae de tu manita. Y se pueden espantar. No, fíjate que yo tengo una conexión especial con todos estos chiquitos hermosos. Lo veo, lo veo claramente. Está increíble. Teníamos miedo de que, exacto, Camila se asustara. Y desde el momento en que te vio, como que hasta cambia. Cambia y se ve que platica perfecto contigo. Y está emocionadísima porque, justo como dices, no todos los niños tienen la oportunidad de conocerte. No, no, no. Es una invitación especial. Y venga, no frenas, Santa. Sí, así normalmente es como los encuentro. Está increíble, a ver, sí, claro. Claro que sí, mira nada más qué bonita te ves. Oye, Santa, otra pregunta, porque ahorita empezando el programa, pues les dije a todo el público que tú no te manejas ni en avión, ni en tren, ni tienes que comprar boletos de nada. Tú tienes tu propio trineo, que aparte viene arrastrado o te jala todos los renos. Todos mis renos. ¿Cómo es todo este proceso? Porque aparte es muy complicado manejar a tantos renos y que vayan todos sobre la misma dirección. Y sobre todo lo que comen, chapada. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué comen? Por eso es de que normalmente todas las navidades lo que les pido es de que aparte de las galletas, también me dejen un par de zanahorias. Porque ellos también necesitan mucha energía. Aún cuando de todas maneras ya vienen muy bien comiditos del pueblo, déjenme decirles. Pero de todas maneras sí necesitan sus zanahorias, necesitan un poquito de energía para poder llegar a todos los lugares donde vamos a ir. Recuerden que vamos prácticamente a la velocidad de la luz, inclusive más. Entonces sí es necesario que le dejen un par de zanahorias. Ellos los van a agradecer mucho. A Rodolfo sobre todo. ¿Sí? Bueno, a Rodolfo y Dancer también es muy tragón. ¿Y a usted, Santa, qué es lo que más le gusta? Mira, a mí me gustan mucho las galletas. Ok. Los brownies también, hijos. O sea, agradecen los grandes. Claro que sí. La señora Claus hace unos brownies deliciosos. Hola, señora Claus, ¿cómo estás? Hola, saludos. Si me estás viendo, aquí estoy, me estoy portando muy bien. Sí, está con nosotros. Yo siempre estoy en la lista de niños bien portados. Y en ahí. Pero sí, las galletas, los brownies. Pero déjenme decirle que hay una cosa que me fascina aquí también, la comida mexicana. Me gusta mucho cuando vengo aquí a México a entregar regalos. Porque me encuentro enchiladas, me encuentro chiraquiles, me encuentro... Ay, todo eso me encuentro, mi amor. Me encuentro también buñuelos. Unas cosas así doraditas que le ponen un tipo de miel ahí encima. Me encuentro cosas muy, muy ricas aquí en México. Y me encanta venir aquí por lo mismo. Entonces, para toda la gente que nos está viendo, mamás y niños en casa, ya saben qué es lo que tienen que dejarle Santa Claus, el 24 de su vez. Sí. Porque aparte llega con hambre, es un camino muy largo. Ah, sí, es un camino muy largo. Entonces viene con mucha hambre y todos los renos también tienen que comer. Y no solo comen galletas, sino ya vieron, puede comer enchiladas, puede comer guñuelos. Así es que ya saben qué es lo que tienen que dejarle debajo del árbol, ¿no? Oye, Santa, ¿y cómo la haces para pasar por las chimeneas? Eso sí es pura magia, porque hay lugares inclusive que no tienen chimenea. Claro, ¿y entonces? ¿Y entonces tú no entras? Yo entro con magia directa, me cometo a veces en humo y paso por medio de humo, por las ventanas o por todos los lugares que necesito. Y sobre todo con los niños dormiditos. Por eso es lo que les pido a mis niños hermosos que estén dormidos. Porque yo los logro ubicar gracias a sus sueños. Y ahí es donde ellos me dicen también, aparte de la cartita que me mandaron, me hacen llegar todos los regalos que yo necesito sacar de mi saco mágico. Guau, Santa, me pareces increíble. Yo me acuerdo que una vez me quedé en la, en la, quería dormirme en la sala y justo eso me dijo mi mamá, no, 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 a Santa no lo puedes asustar y hay que dormirse en su cama y dormir bien para que pueda llegar. Exactamente, ahí es justamente cuando yo los veo. Entonces es muy interesante verlos dormidos y analizar todo lo que ustedes quieren. Porque desde chiquitos no nada más son los juguetes, que muchas veces son las cosas tecnológicas, lo que están pidiendo normalmente ahorita. Pero todavía dentro de cada una de estas cabecitas hermosas hay muchos sueños. Y esos son los sueños que yo normalmente también trato. Hay veces que me pidieron el iPad, pero al momento de que yo estoy viendo los sueños de cada uno, al momento de que estoy viendo en esos sueños lo que realmente quieren los niños, es cuando yo veo si a lo mejor les puedo regalar algo más que les pueda realzar ese, ese sentimiento que tienen para lograr lo que quieren en un futuro. Entonces, ay, no me trajo esto, pero me trajo algo que a lo mejor inclusive no sabían que querían y que les va a servir para un futuro. Oye, Fer, tú por ejemplo, ahorita que estás empezando con la época de Camila, ¿cómo le contagias y cómo es esta emoción con Santa Claus? O sea, ahorita es el ho, ho, ho. ¿Tú para ti qué es vivir esta Navidad con Camila y ahora Santa Claus? Y con el micrófono. Si te deja Camila. Si me deja Camila. O sea, siento que es algo, vuelves a recordar cuando eras niña y también vuelves a transmitirle a tus hijos la magia que tú sentiste. Entonces, ¿cómo le echas por esa Santa? Mándale un besito. Está lo máximo. La porra es mi favorita. Muy bien, muy bien. Aquí habla. Oye, pues vamos a ir a Comercial, Santa, para que nos sigas platicando un poquito más y dejar que ya Camila se pueda ir a hacer su carta. ¿Ok? La tienes que dejar aquí. Esa es una carta hermosa. Aprovechas a dejar tu carta. Sale, Camila. Dale un abrazo a Santa. Te quiero mucho Camila y sigue por todo. Ahora regresamos. No se despeguen. Vámonos. ¡Vámonos! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv 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 Gracias. 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 Ya estamos de regreso y tenemos muchas dudas, oigan. Si tienen dudas, también escríbanlo hasta que les sigamos haciendo estas preguntas importantísimas. Porque aparte viene de súper lejos. Como para Marcos. No todos los días van a venir aquí. Hay que aprovechar para que me digan qué es lo que quieren saber. A ver, entonces ya fuimos, a ver, estabas platicando de tu casa. ¿En tu casa está la fábrica o cómo está esa dinámica? Sí, prácticamente todo está igual. Ahí está mi casa, ahí está la fábrica, para que yo pueda salir inmediatamente a supervisar cómo está quedando cada una de las líneas de producción. Ya sea la de las muñecas, o la de cosas tecnológicas, o también drones, ahora me están pidiendo. Drones. Oh, sí, drones me están pidiendo. Se abrió una nueva sección. Una nueva sección, tuve que empezar ahí, gracias a Dios. Todos mis duendes son bastante rápidos para aprender varias cosas. Wow. ¿Y cuántos duendes tienes, Santa, más o menos? Sí, más o menos estoy rondando ahorita sobre los 95, 96 millones. Wow. Así de pocos, 96 millones de duendes. Sí, no es que creen, para la cantidad de regalos. Para todo el mundo. Y vaya que para ellos, trabajar es como jugar. Claro, claro. Entonces, ellos no es que estén trabajando, están jugando, haciendo los mismos juguetes. Y es algo realmente muy bello. Verlos trabajar es increíble. Yo les tengo que ayudar de pronto para uno que otro diseño, o algo de magia que se necesite para algo. No sabes cómo me gustaba antes cuando todos los juguetes que eran el trompo, o era un juego de mesa. Todo ese tipo de cosas hechas de madera. Porque mi papá era carpintero. Wow. Y era uno de los mejores carpinteros de la villa. Bueno, prácticamente era casi el único en la villa. Madre. Pero muchos querían aprender el oficio. Y no le salía como él. Él hacía cosas hermosas. Hacía unos caballos de madera preciosos. Me encantaba verlo hacer. Y de él, justamente, yo me agarré muchas cosas. Yo nací y no era nada más la madera la que quería tratar. Yo quería hacer juguetes. Quería ver al pueblo feliz. Entonces, fue cuando empecé a aprender otros oficios más adicionales. Que la herrería, que la plovería, todo ese tipo de cosas. La cosa era poder saber qué podía yo juntar entre uno y otro con la carpintería. Para poder hacer los mejores juguetes. Wow. Entonces, también él te dejó buena escuela para hacer el trineo. Exactamente. Wow. El trineo fue algo muy especial. Y si no fuera por la ayuda de mis duendes, yo no sé qué hubiera hecho. Imposible. Sí, completamente imposible. Para aparte, repartir regalos por todo el mundo, por todos los países. Wow, sí. Es algo complicado. ¿Desde qué hora sales? O sea, ¿sales desde el 23 o desde el 24? ¿Cuándo empiezas tu turno? Sí, porque aquí en México, para cuando yo ya tengo que entregar regalos aquí en México, yo ya estuve entregando por Europa. Claro. Entonces, ya estuve entregando a Australia, ya pasé por Rusia, por Europa todo completo, Italia, Francia, España, Inglaterra. Ya pasé por todos esos países, ya para irme viniendo más con los usos horarios, hasta llegar a México, llegar a Estados Unidos, México, Ecuador, todos los países sudamericanos. Ya tengo que moverme muy rápido. Sí, pues sí, súper rápido. Y está padrísimo porque además, me imagino que tu traje ha de ser como, no sé si la palabra es hermético o no. Térmico. Térmico, no, porque si vienes de frío a calor y todo. No, y a esas alturas hace mucho más frío. Imagínate que en Europa hace frío y cuando llega a Brasil, pues está haciendo calor. Exacto, por eso. Entonces, el traje se tiene que adecuar. El traje se ajusta automáticamente. Es que Tantara es mágico. Ankara es una de mis duendes que me ha hecho muchas cosas en cuestión a la ropa. Y ella también es la que me ajusta. Es un traje mágico que cuando se necesita algo, que vamos a llegar a lugares muy fríos, me llega hasta abajo. Es como una capa. ¡Wow! Pero cuando estoy llegando a lugares donde hace mucho calor, se viene más o menos hasta por acá. Son unos shortsitos muy coquetes. No, no, te lo creo que nadie me quiere ver en short aquí con eso. No me has visto de vacaciones, mía. Por eso es que no elijo lugares de playa. Exacto. En la playa no está vacacionando, Santa. Oye, Santa, qué padre. ¿Y cómo nos ves todo el año? O sea, ¿cómo estás supervisándonos para portarnos, para aquellos que nos portamos bien y para los que se portan mal? ¿Cómo es esa supervisión? Muchos de mis duendes son los que me ayudan a eso. El monitoreo. El monitoreo de todos. Para saber quiénes están en la lista de niños bien portados. Y quiénes son los que se han estado arriesgando a estar entre los niños mal portados. Entonces, hay muchos, hay bromitas también que hacen que el hermano ya le pegó el chicle a la hermana. O, sí, no, ya le metí el pie a mi hermano. Pero hay niños también que a veces son muy peleoneros. Claro. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y eso es muy importante para mis niños de más edad. La gran cantidad de las cosas que aprenden nuestros niños chiquitos es justamente lo que están viendo en casa. Gracias, Santa. Qué bueno te lo dices. Si en la casa normalmente están viendo agresiones, o están viendo violencia, o están viendo, inclusive hasta en el mismo carro, que van los niños con el papá, y el papá se anda peleando con el de un lado, y le anda gritando. Hasta esas palabras las estará aprendiendo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque ellos son los primeros que nosotros dijimos una palabra, una mala palabra, y ellos son los primeros que se la aprenden. Y después, ¿qué hacemos? Lo dicen los niños y lo primero que hacen es regañarlos. Entonces, como que no entienden, bueno, si él me lo dice, ¿por qué yo no lo voy a poder decir? Y las cosas se van comprometiendo un poco más mientras van creciendo, porque se van haciendo adolescentes y ya no es tan fácil llegar y poder manejarlo. Claro. Entonces, si cada uno de nosotros, los grandes, pusiéramos atención en lo que estamos diciendo y haciendo con nuestros hijos, las cosas serían muy diferentes. Claro. Inclusive hasta en la mesa. En la mesa lo ves. En la mesa hay un video que alcancé a ver yo por ahí en esa cosa, que le llaman a ustedes internet, que cambiaban de la de noche de paz, y ahora dicen noche de iPad, noche de iPhone. Es en serio. Los ves a todos ahí en la mesa y en vez de estar platicando, ¿cómo te fue en el trabajo? Y él al niño, oye, ¿cómo te fue en la escuela? No, todos andan con su celular. Y no hay, no, vaya, parece que lo único que se comunican ustedes por WhatsApp o... Sí, WhatsApp. Y nada más se comunican por ahí. ¿Y tú tienes WhatsApp, Santa? No. No. El sueño es importante saber. Uno de mis sueños sí lo agarró. Pero lo que pasa es que también necesito tener más comunicación con los niños. Entonces, hay muchos niños que, créeme, durante todo el año me andan escribiendo. No nada más se sujetan a escribirme algo el fin de año y ya vienen mis regalos. Hay muchos niños que piden cosas muy interesantes. ¿Como por ejemplo? Hay unos niños que me estaban pidiendo de que ayudara yo a unos niñitos que estaban en un urbanato. ¡Guau, guau! O hay otro niño que vio también de que en la calle estaba otro niñito que con unos limones y llegó este señor y le quita todo el dinero que haya agarrado y él tenía que seguir trabajando. Entonces, no se crean, yo todo eso lo veo. Van más allá de regalos físicos y materiales, ¿no? Lo que hay que pedir en Navidad. Y yo creo de que también hay una cosa muy interesante que podrían hacer todos mis niños ahí en casa. Y también pegárselo a sus papis que a veces están tan ocupados trabajando que no saben. Hay muchos de los regalos que ustedes tienen por ahí que sería muy interesante. Bueno, hay cosas que ustedes tienen, juguetes, que a lo mejor ya los están utilizando. Esos juguetes si ustedes los arreglaran, los pusieran un poco bonitos, que ya saben que no los utilizan, y van en la calle, no necesariamente en Navidad, puede ser cualquier parte del año, y se lo entregan a uno de esos niñitos que están en la calle y que están trabajando por necesidad. Ustedes se están convirtiendo en santa por un día. Me encantó esa idea, Santa. Si lograran todos hacer lo mismo, no necesitan tener el permiso, sus papás. Enseñenles a sus papis que ustedes tienen eso en el corazón y que quieren hacerlo. Y ayudar a los demás y a los que no pueden. Exacto. ¿Cuántos regalos no tienen nuestros hijos en la casa que ya no utilizan? Una muñeca que no necesita tampoco estar rota. Una muñeca en buen estado. Un muñeco de esos de acción que ustedes jugaron mucho el año pasado, pero ya salió algo nuevo y quieren el nuevo. ¿Por qué no regalar ese juguetito a uno de los niñitos que están afuera? Sería ser santa por un día. Se los puedo asegurar que el regalo que van a tener ustedes es increíble. Una sonrisa de ese niño. Ese sentimiento de que todavía vale la pena vivir. Podríamos hacer la diferencia, mis niños. Piensen mucho en eso. Me encantó. Está buenísimo. Hay que convocarlo, Choy. Podríamos hacer una convocatoria para que todos, de verdad, no nos cuesta nada, Santa, ayudar a los demás. Y más en estas fechas que son fechas de unión, de felicidad, de alegría. Y por qué no darle un pedazo de alegría a alguien más. Y además lo que hizo Santa, sentirme santa por un día, de ser espectacular. Y que de repente estás en el semáforo y agarras así un juguete atrás y se le da. Un peluche y se le da. ¡Wow! Quiere sentirse Santa Claus. Van a hacer la diferencia con ese niño, que va a sentir todo su cariño en ese momento. Choy, hagamos este pacto. Vamos a hacer esta convocatoria. Venga, Santa. En frente de ti. Contigo lo vamos a hacer. Y aparte Santa Claus, quede claro, que Santa no cobra por hacer todo lo que está haciendo. Y todo el trabajo que hacen todo el año, lo hace por todos nosotros. Entonces, la verdad... Regresarlo de esa manera es espectacular. Claro, hay que regresarlo de alguna u otra forma. Regresar un poco de ese amor que nosotros tenemos y darlo a la gente que está afuera. ¡Wow! Me encantó. Vamos a comerciales para que nos siga platicando Santa. Estamos picadísimos. ¡Hoo, ho, ho, ho! ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv ¡Gracias! ¡Gracias! Aztele.tv Aztele.tv Mis crísimos gelovers, ya estamos de regreso con nuestro queridísimo Santa que aparte nos vino de muy lejos a visitar desde el polo norte. Entonces, si estábamos platicando hace rato con Santa y estábamos platicando fuera de cámaras, toda la parte navideña y todo lo importante que es, pues no simplemente la parte material, los regalos materiales, sino también regalos sentimentales. Y eso está en entregar alegría y entregar todo esto, pero aparte entre familia, darse a entender y darse a conocer entre cada uno, porque hablaba Santa, algo muy importante en jugar con los niños y estar con ellos, a lo mejor olvidarse un poco de todos estos aparatos electrónicos. Por lo menos, por lo menos a lo mejor, híjole, dos, tres horas al día yo creo que sería suficiente en olvidarse de ellos y ser personas humanas como antes era, ¿no? Tiempo de valor. Aquí hay una cosa muy importante, que era lo que platicábamos. Es algo muy distinto llegar y entregarle un juguete a un niño de forma de que ya no nos dé lata. Aquí tienes tu juguete, vete a tu cuarto, ya déjanos ver el partido de fútbol. O queremos platicar entre los adultos, o vamos a tomarnos un traguito. Y vete a jugar y ya no saben ni siquiera que están jugando. Así como hay tiempos también para el fútbol, digo, está correcto, para nuestra propia tranquilidad, para divertirnos y entretenernos un rato, ¿no? Todo es trabajo. Pero también si decidimos traer a esas criaturitas que son completamente inocentes y las decidimos tener aquí en este mundo, sí sería muy bueno también compartir cierta parte de nuestro día a ese chaparrito, a esa chaparrita, a ese niño. Sería fantástico. A lo mejor no sabes, si tú pudieras saber, si jugaras con ese niño y vieras cómo juega, podrías inclusive saber cómo le fue en el día en la escuela, o cosas que ha visto, o si se están peleando sus muñecos a cada rato. Tú lo sabes y a lo mejor también ve violencia en la escuela. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no hay una plática con ellos. Y eso es una de las cosas que yo he visto, porque te recuerdas que yo, pues, finalmente los duendes me pasan todo lo que va a estar sucediendo. ¿Cómo les está yendo en la escuela? A lo mejor no nada más se han dicho, ¡ay, se sacó dieces y nueves! O, ¡ay, es que mi niño es bien burro! Así les dicen. Pero hay una razón de todo eso. Si pudiéramos ponerles un poco de atención, por eso los trajimos al mundo. Sí, efectivamente, muchas veces la sociedad nos dice, ¡ay, que traes niños al mundo! Y ya los traen y, pues, ya viene la muchacha o la nana, o a ver a quién le dejamos a los niños. Entonces, ¿qué termina finalmente? Con la educación de una persona que no es de la misma familia. Entonces, qué bonito sería de que cierta parte, sí, ok, sí, digo, la mayoría de los papás ahorita están trabajando. Pero, después de que llegan del trabajo, recuerden, hay una cosa, el trabajo se queda en el trabajo. Si están llevando trabajo a casa, es de que no les faltó tiempo en el trabajo para terminarlo. Pero si están en su casa, ya la casa es otra cosa. Es algo, es algo feliz. Es el estar y sentarse en una mesa con tu esposa o con tu esposo y con tus hijos y ver todo lo que han hecho en el día. Es una prioridad, pero no es la única. Sí, y si no lo puedes hacer entre semana, ahí están sábado y domingo. Dedícate a tus hijos, porque, como dices tú, si los trajiste para algo, para estar con ellos, darle amor. Y ahorita que decías esto también me parece increíble, que en vez de que solo pidan juguetes para que ellos jueguen solos, imagínate también pedir un juego de mesa o algo donde pudieras jugar en familia, integrarte como familia. Que sea interactivo y que puedas convivir, porque al fin y al cabo también Navidad es para eso, para unirte, para estar mucho más en familia. Que todo el año debe suceder, sí, pero esta época, estos 20, 30 días, un poquito más. Y eso es lo padre y es parte de la magia que deja santa en nuestras casas. Entonces no desperdiciarla, no olvidar esa magia, porque cada regalo trae esa magia de unión y de amor que no hay que desperdiciar. Exactamente, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos les están entregando en las manos. Entregarles una cosa de alta tecnología a unos niños tan chiquitos, finalmente también incluye el hecho de que hay que tener y supervisar qué es lo que están viendo. Ahorita hay muchas cosas horribles que se pueden encontrar directamente, por eso hay controles parentales o no sé cuántas cosas más. Hay que checar lo que viven, hay que checar lo que sienten. Entonces, perdón, es que me está hablando alguno de los duendes y a cada ratito. Entonces, chequen por favor ese tipo de cosas a dónde se están metiendo y verifiquen y jueguen con ellos. Por medio del juego, mis estimados y preciosos niños adultos pueden checar qué es lo que están haciendo los chiquitos y pueden checar qué es lo que tienen adentro, con qué juegan a lo mejor. Inclusive pueden checar lo que les gusta para hacer en un futuro. Claro. Porque nosotros les vamos a armar un futuro a ellos. Claro, y también creo, Santa, que luego pensamos que ya tenemos cierta edad y ya nos dejaste de ver. Y no es cierto. No es cierto. Santa nos ve, como decías hace rato, hasta los 100 años o hasta la que vivas. Los niños de 100 años y los niños de 0 años. Entonces, también nosotros tenemos que portarnos bien, también nosotros tenemos que darles ejemplo. Y como decía Fer hace rato, compartirles esa magia y esa enseñanza. O sea, no podemos olvidar que aunque no tengas hijos o porque ya fuiste grande o ya eres grande, ya dejas de ser visto por Santa y no es cierto. Al revés, tenemos hasta más responsabilidad como adultos. ¿O cómo es eso, Santa? Exactamente. Mira, hay una cosa muy interesante. Hay una cierta edad en la que ya dicen, no que Santa y que dejas de creer en Santa Claus. Santa Claus no es, a lo mejor lo que ustedes piensan, Santa Claus está aquí adentro. Santa Claus está en los corazones de cada uno. Efectivamente, un niño, Santa Claus lo hacen ver como que soy nada más el que entrega ropa o el que entrega juguetes. Pero hay mucho más dentro de un juguete. Yo no nada más trato de entregarles un juguete para que lo tengan unos cuantos días y ya pueden estar haciendo otra cosa y ya se les olvida y ya veremos ahora que viene mi cumpleaños o que vienen mis amigos los reyes, ¿no? A ver, esos que vienen después. Ya sabes, digo, es mucho más bonito un reno. Que venir en camellos y en elefantes. En camello, en caballo, en elefante. Ya después le digo una cosa que le pasó a Balthazar. Luego nos pasa el chisme Santa. Él nos pasa el chisme. Pero no nada más es el juguete que yo les entrego. El juguete es para desarrollar sus actitudes y sus cosas que quieren hacer. Por eso es muy inteligente el darles juguetes a los niños que les realcen lo que ellos puedan llegar a hacer. No nada más darles una tableta y darles un juego y que se la pasen ahí porque hasta sus ojitos les van a... No digo que sea malo. El internet finalmente hay que estar de acuerdo de que ahorita le tienen mucha información a la mano. Ya no es lo mismo el mundo de hace 50 años al mundo de lo que es ahorita que todo mundo está... Y ya saben qué es lo que pasó en Europa a unos cuantos segundos que haya sucedido. Cuando no tendríamos que estar esperando los periódicos o todo lo que tendríamos que estar esperando. Ahora es diferente. Y le digo, no es malo. Pero también hay edades adecuadas en las cuales vamos a ir acercando a nuestros hijos a esa cantidad tan gigantesca de información. O sea, tú sugieres, Santa, mejor juguetes y regalar juguetes que sean interactivos y que realcen las habilidades de los niños. Esos son los que le gusta dar y creen que son mejores. Esos son los que le gusta ayudar a que emprendan a construir. Entonces dices, este niño puede llegar a ser hasta un arquitecto porque le gusta esto. Al que dibuja muy bien, dices, mira, no dibuja tan mal. Puede ser un diseñador, puede ser el mismo artista, pintor, ¿no? Entonces, esos son los que recomiendas. Cosas para pintar, cosas para construir, cosas que desarrollen ese yo interno que tiene cada uno de los chiquitos y que les puede dar una perfecta idea de qué es lo que pueden llegar a ser. Y van a ser unos adultos felices. ¿Cuántos adultos no saben ustedes de que finalmente terminaron estudiando algo que no les gustaba? O que realmente no tenían esa vocación. Pero, ¿cómo van a saber qué vocación van a tener si no los impulsaron desde chiquitos a una gran cantidad de cosas que les podría haber gustado? Entonces, terminan estudiando cosas que no les gusta y obviamente también no terminan siendo adultos completamente satisfechos de lo que hacen. Entonces, en el juguete lo que está es la felicidad que implica ese juguete para poder desarrollar muchas cosas más bonitas para la edad de cada uno. Ahí, para todas las edades. Totalmente de acuerdo. Y sí, es cierto. O sea, ahorita vimos con Camila feliz con su micrófono y Santa, creo que ya sé que le voy a traer a Camila. Pero Camila puede ser, a lo mejor va a cantar, ¿eh? Cuando sea grande. No sabemos. Exacto, exacto. Pero si la tienes encerrada en tecnología, pues no desarrollas habilidad. Y hay que tener mucho cuidado en eso. A lo mejor a Camila le gusta cantar. Pero a lo mejor, ¿qué pasa? Que su mami dice que yo soy contadora y yo quiero que sigas mi ejemplo. Y vas a ser contadora. Y a lo mejor termina ella siendo contadora de grande. ¿Por qué? Porque mi mamá es contadora. Pero ¿habrá sido exactamente lo que ese niño hubiera deseado para su vida? Claro. ¿Verdad? ¿Qué cosas? Ay, esas responsabilidades. Son cosas fuertísimas y responsabilidades tan grandes que nos deja Santa, ¿eh? Así es que apunten a todos los que están viéndonos desde casa, desde la oficina. Bueno, Bonsi, ya nos vamos a casi... Pues ese es buen mensaje para dejarnos reflexionar ahorita en el comercial y ahorita ya pues concluir, que nos dejes un mensaje, Santa, que nos digas si es que tienes todavía agenda abierta, dónde podríamos encontrarte, etcétera. Claro que sí. Pero vamos ahorita a comerciales y quédense pensando esto que dijo Santa. Nos va a decir su agenda porque está apretadísima este mes. ¡Regresamos! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv 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 Gracias. Gracias. Astele.tv Astele.tv Estoy fascinada. Estamos fascinados con Santa y no le dejo de decir y me interesa muchísimo y a Choy también que se queden con los mensajes importantes. ¡Wow! Sí, vino Santa Claus desde el Polo Norte. Sí, pero vino a darnos un mensaje. Esta vez no vino a entregarnos juguetes. Eso va a pasar después. Y recuerden que esos juguetes vendrán con algo más, que no es solo la plastilina o el juguete. Vienen con mensajes, viene con magia, viene con amor. Pero los mensajes que trae Santa, porque él nos ve y nos ve a todos, al 100% del mundo, nos ve cómo nos portamos, cómo estamos, sabe cómo están las cosas. Y para él es muy importante como dar estos mensajes Santa, aprovechar estos espacios para que, pues como decías, los papás con los hijos, los hijos cómo se comportan y mejorar esta sociedad. Exactamente. Eso es lo que más yo quisiera, justamente nada más que vieran. No nada más, yo el 24 voy a llegar a entregar los juguetes. El 24 voy a estar con cada una de esas criaturitas. Y no nada más llego para puro entregarles un juguete. Yo lo que vengo a entregarles son muchas ilusiones. Pero me tienen que ayudar los papás. Necesitamos ayudar a esos niños, ahorita en este mundo, para que la siguiente generación mejore. Es una bola de nieve. Una buena intención genera otra buena intención. Es una ley. Si yo doy una buena intención a una persona, es muy posible que esa persona a su vez se lo dé a otra. Y es lo que le decían la cadena. Es una cadena de buenas intenciones. Nada más que hay veces de que estamos tan ensimismados en todas las cosas que tenemos ahorita que no lo vemos. Entonces, si logramos, les digo, yo el 24 llego con los juguetes, qué bonito, todo está padrísimo. Pero yo ahorita, si no vengo, porque los juguetes, están mis duendes haciendo ahorita los juguetes. Están chambeando duro. Yo ahorita llego, están chambeando. Entonces, ahorita yo vengo, pero para darles un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de seguridad, que ustedes estén bien, que estén contentos. Mi situación aquí en este mundo es que sean felices. No nada más el 24. Hay 364 días adicionales, ese 24. Santa Claus no es nada más ese día. Igual también los reyes, no es nada más un día. No es nada más un cumpleaños, no es nada más un día de la madre, no es nada más un día del padre. Ustedes tienen a su papá, bendito Dios a algunos, porque ya otros ya no tienen esa suerte. Tienen a su papá a un lado, tienen a su mamá, tienen a sus primos, tienen a sus hermanos, tienen a su perrito. Tienen mucho amor que dar. Entonces, si eso los echáramos la mano entre todos, se los juro, este mundo podría ser muy distinto. Estoy totalmente de acuerdo. Y cambiaría completamente, Santa. Cambiaría porque lo estábamos platicando y es, pues cada vez ha cambiado y décadas, y pasan décadas y más décadas, y al final, pues hay muchas cosas que han cambiado que ya no, ¿no? Con lo que platicábamos, antes podías salir a la calle a jugar, o ir a la esquina por un refresco, y hoy lo dudas mucho, mandar a tu hijo, ¿no? Porque no sabes qué le puede pasar, es un tema muy inseguro. Exactamente. Entonces, yo creo que la clave del éxito ahorita está justamente en esa generación de chiquitos que todavía podemos modificar, que todavía podemos enseñarles las cosas hermosas de la vida, no nada más las cosas negativas, que inclusive nosotros nos hemos dado la tarea de enseñarles en la televisión. Claro. Porque hasta las caricaturas han cambiado, los dibujos animados que les decían en ese entonces, ya son cada vez más violentos. Entonces, hay varias cosas que nosotros le podemos dar a nuestros hijos que puede cambiar esta generación y hacer lo que les dije, una cadena de buenas intenciones, porque nuestros hijos a su vez van a ser buenas personas, van a, cada vez van a realizar más, y ellos a su vez van a ser buenos hijos. Cierto. Entonces, si hacemos esa cadenita, podemos todavía cambiar. Hay muchas cosas que podemos cambiar aquí en este mundo, aquí en este país, y en todos los países, en Estados Unidos, en Europa, tantos problemas que hay ahorita. No nos enfrasquemos en el problema, le damos más importancia al problema. Enfrasquémonos en qué es lo bueno que podemos hacer para cambiar ese problema. Con un mínimo detalle, muchas veces podemos hacer la gran diferencia. Totalmente. Ahorita dijiste algo muy cierto. Luego, nada más les recargamos la responsabilidad a los hijos de, pórtate bien, te está viendo Santa, no seas malo, no le pegues a tu hijo, no le pegues a tu hermano, no sé qué, pórtate bien con tus amiguitos. Oye, y tú como papá, ¿qué haces? ¿Cuál es tu responsabilidad? O sea, ¿qué ejemplo le das? ¿Qué ejemplo le diste tú? ¿Qué le estás dando tú de armas para que sea así o no sea así? Entonces, no es solo de, pórtate bien, si no, Santa no te trae nada. No, tú también, papá, pórtate bien, porque también Santa te está viendo y qué responsabilidad y qué mensaje le estás dando también a tus hijos. Exactamente. No es solo el chilpayate ahí y el pobre. Y a lo mejor dicen, ay, este santo que ya vienen amos aquí a regañar. Sí, exacto. No es regaño. No, no. Yo voy a llegar el 24 como siempre con toda mi felicidad a entregarles ese amor y esa luz a sus chiquitos el día 24 para que el 25 ellos amanezcan y sean los más felices. Pero es su responsabilidad el que esa felicidad con la que despertaron el 25, siga durante todo el año. Esos juguetes que quedaron debajo del árbol, que abrieron y que les dieron esa cara de ilusión, esos ojos de alegría. Jueguen ahora con ellos. Oye, Santa, y hablando de que ya vas a llegar y que ya tienes todo preparado, ¿cuáles son los juguetes más pedidos para esta Navidad? Sí, Esa era mi pregunta. ¿Cuál es tu mayor producción este año? Bueno, mi mayor producción, te digo, ahí es a lo que vemos en los juguetes. Me han pedido, por ejemplo, que las pistolas que sacan con bolitas de goma, y los juguetes tecnológicos, ese tipo de cosas. Pero, hay unos juguetes ahorita muy lindos, por ejemplo, que son muñecos, unos muñecos que hablan, muy, muy padres. Hay unas también como marionetas, que me han estado pidiendo, que también se hacen de madera. Hay también unos juguetes, son juegos de mesa. Ahora sí me han estado pidiendo también muchos juegos de mesa. Y esos me encantan, porque se reúnen en la mesa y empiezan a jugar. Que hay uno que construyen así con maderitas para arriba. Que hay otro que es como de barquitos. Hay muchos juguetes hermosísimos, que aparte de todo van a motivar la inteligencia de cada uno de nuestros chiquitos. Más aparte de todas las otras cosas también que me están pidiendo. Claro. Entonces, digo, hay varias cosas de las que van a poder jugar. Hay cosas hermosas que estamos haciendo que les van a gustar. Recuerden, cada uno tiene esa idea en la cabecita de qué es lo que quieren. Aparte de lo que ustedes ponen, que a veces son unas listas kilomédricas. Ah, sí, no. Creo que llora de esa, Santa. Yo necesitaría como cinco costales. Tú entregas el 24, o bueno, sí, el 24 empiezas a entregar los regalos a todo el mundo, a todos los niños. Y cuando terminas, ¿qué es lo que haces? Yo siempre he tenido la duda, ¿qué pasa con Santa? ¿Se regresa al pueblo? Ya que entrego el último regalo, el último regalo justamente de, ya que entregué el último regalo, el último niño que tengo que entregarle, el último regalo que tengo yo normalmente es para mis duendes y para la señora Claus. Uno es el haber terminado, el haber terminado felices, el haber visto a tantos niños, el poder haberles entregado tanto amor, y traspasarles un poco de todo eso que recibí, en galletitas, en la leche, en las zanahorias para los reyes, en toda esa ilusión tan importante, también entregárselos a ellos, porque ellos son parte de esto. No estoy yo nada más entregándolo en mi trineo. No, son un equipo. Hay mucho trabajo, es un equipo. Y todo ese amor y toda esa recepción de buenos deseos, yo se los paso también a ellos, para que ellos también sean partícipes de toda esa alegría, y todos esos recuerdos que yo traigo en la cabeza, que se los doy inmediatamente a ellos, para que ellos también se sientan recompensados, por todo el trabajo que hicieron, porque después de eso digo, si nos toca relajarnos un poquito. Claro, tiene que ser. Hay que cenar también una comida, y ya después a lo mejor un mesecito de vacaciones, pero te digo, nada de playa. Nada de playa, pues este año yo creo que yo te voy a dejar un regalito, entonces, para tus duentes y para la señora Klos, que por favor salúdamela. Claro que sí. Por favor, que también la quiero mucho y me cae muy bien. Y te voy a dejar, ah, qué bueno, Santa, pues también te voy a dejar eso, entonces, ok, esperemos ya, Santa, recuerden, dijo zanahorias, dijo galletas para él, leche, enchiladas, que le gustan mucho, también cosas mexicanas le gustan. Entonces, pues ahora sí que ya estamos preparados, Santa, ¿estamos a qué? ¿Qué día es hoy? Prácticamente estamos a 20 días. A 19 días. 19 días, 19 días. O sea, esto ya está emocionantísimo, y Santa, me gustó mucho que hayas leído nuestra carta, y que hayas venido a Rompehielos, pero creo que también hay más personas que te quieren conocer, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo podemos seguirte? Para, pues para estar en contacto contigo, Santa, y más en estos momentos. Claro que sí, mira, mis duendes se encargaron de hacerme unas redes sociales, porque teníamos que estar en la onda. Exacto. Como dice una persona, como dice la chaviza, entonces, este, me pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter es, arroba, MX Santa Claus, Santa Claus, es Santa Claus, MX Santa Claus, o en este, Facebook e Instagram, me pueden encontrar como Santa Claus MX. Que ahí está apareciendo en pantalla, ahí le pueden escribir a Santa, a todos, ahí le pueden escribir también, porque recibimos miles de millones de cartas de todo el mundo. Wow. Entonces, ahí me pueden escribir, y puedo yo a lo mejor también responderles un par de cositas. Ok. Perfecto, Santa, buenísimo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. El contrario. Creo que todos están felices de haberte visto, de haber tenido la oportunidad de estar contigo, y pues ahora sí que ahí tengo muchas cartas que me trajeron, para que te puedas llevar de mano directa, y no haya pierde, ¿va? De todos los sobrinos de Choy, de toda la primicia, entonces, te llevamos, qué bueno que trajiste el trineo vacío, que ya lo vi allá afuera, entonces, ahorita, ahorita te dejamos cartas. Claro que sí, todas sus cartitas, acuerden, les voy a pedir un favorzote enorme, y yo sé de que, pues hay veces de que sí, es muy bonito dejarme la carta en un globito, mis niños ya no tienen más plástico al aire, hagan un favor, agarren uno de sus zapatitos, y ahí me ponen por favor su cartita, yo ahí la voy a recoger, no es necesario que me la envíen en un globo, hay veces de que sus globitos, por mucha buena intención, de pronto pueden matar algún pajarito, o pueden hacer la contaminación que tenemos ahorita, entonces, no es necesario que sea un globo, puede ser la misma intención de una carta, recuerden, la carta puede ser con los colores más hermosos, que tienen en su estuche de la escuela, hagan esa carta con todo su amor, con los juguetes, pero no nada más los juguetes, y es lo único que sí les voy a pedir, debajo de la lista de los juguetes que me están pidiendo, hagan un corazón, un corazón hermoso, con esos colores hermosos que tienen, y pongan ahí adentro, el nombre de todas las personas que estén en su casa, su mamá, su papá, sus primos y todo, y esa carta por favor mandenla, porque yo les voy a regalar a ellos, todo el amor, y todo mi cariño, para que sea una Navidad hermosa, y que cada año estemos mejorando, padrísimo, padrísimo Santa, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, qué privilegio, es un privilegio, es la primera vez que veo físicamente a Santa, es la primera vez, así que, espero que no sea la última, no, no va a ser la última, y muchas felicidades por su programa, de rompellejos, muchísimas gracias, la cortinilla está hermosa, no la había visto, pero ahí está pegando, está acá, muchas gracias, nos vemos, estamos en contacto, y pasen este video, va a estar mañana en YouTube, para que lo pasen, y lo puedan enseñar a sus hijos, y lo vea todo mundo, y vean los mensajes de Santa, feliz Navidad, con Ivón Garza, y Choy Álvarez, haztele.tv haztele.tv haztele.tv